Conversamos ahora con la profesora Patti Herrow. Nos ofrece un amplio menú de posibilidades para aprender a hablar inglés. Tenemos, como inauguramos el año pasado, cursos de inmersión en inglés. ¿Cómo es eso? Inmersión en inglés es un fin de semana entero en un lugar especial adaptado para las necesidades de los chicos, inglés. Con extranjeros, con guías que van haciendo a los chicos jugar, actividades, pileta, pero todo en inglés. ¿Esto es exclusivo para alumnos del TEC? No, no es exclusivo para alumnos del TEC. Es un proyecto que ofrecemos a la comunidad de Corrientes. ¿Con qué resultado? Excelentes. El año pasado ya inauguramos, hacemos grupos pequeños de 16 chicos con extranjeros que comparten la experiencia para motivar a los chicos y los chicos se tienen que manejar en inglés. Con actividades campamentistas, actividades de búsqueda del tesoro, pileta, tenis. ¿Inglés en Inglaterra? ¿Cómo es esto? Fantástico. El tercer año ya que me estoy yendo a Inglaterra con un grupo de alumnos. Tenemos varias propuestas. Tenemos una propuesta limitada, pero espectacular, que vamos preparando a nuestros alumnos y alumnos de otros lugares para asistir a colegios como uno más. Y tenemos la propuesta para alumnos que van a asistir a un lugar a donde enseñan inglés. Evidentemente, la propuesta de poder ir a Inglaterra, viajar y manejarse con los subtes o con los trenes, viajar, conocer y abrir la mente a otros lugares y otras culturas es importante. Hablemos de Work and Travel. Work and Travel es lo que está en el momento, lo más importante para los chicos ya universitarios que viajan para tener una experiencia diferente, porque no solo tienen que manejarse en inglés y tienen que hablar inglés, que es lo primordial, sino que tienen que arreglarse en un país extranjero trabajando. ¿Qué más queremos? Empiezan los cursos de inglés acá en el TEC. Sí, para chicos desde los cuatro años y siguen para chicos pequeños, adolescentes y para los chicos más grandes, los adultos, también tenemos cursos para las necesidades de los viajeros específicamente. No nos olvidemos, todos los aspectos de inglés, también exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, todo lo que necesita el inglés está en el TEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!